Con fecha 10 de abril del 2023, hice este pedido de informe sobre fideicomiso de obras de canteras de 25 de mayo. Y voy a leer porque así queda más claro, ¿no? Dado lo proyectado en el fideicomiso de obra de la Intendencia, Proyecto Integral Parque Ecológico de las Canteras de 25 de mayo, obras de proceso del fideicomiso Florida 2030, desarrollando el parque ecológico donde estén controladas y organizadas las actividades diversas que allí se desarrollen, construcción de servicios básicos, de baño, información, caminería, identificación de zonas para actividades y control de fogones. Y dicen los montos, y quiero decirlo porque son montos importantes, 5.172.500 para el año 2022, 3 millones de pesos para el año 2023, 2.172.500 para el año 2025, es aún no estamos. Y se me responde a un año de realizado este pedido de informe, que uno podría pensar que es fácil de responder, la Intendencia para variar, no solo no responde en tiempo, me parece vergonzoso tener que nuevamente pedirle a este cuerpo que una comisión se reúna, cuando es de orden y está allí escrito, pero lo más triste es la respuesta. En respuesta al pedido de informe realizado por la señora Edil, quien habla, en el expediente TANTO en referencia al proyecto integral para el parque ecológico de las canteras de 25 de mayo, se realizan las siguientes puntualizaciones. Desde la Dirección General de Obras se ha venido trabajando la reformulación del proyecto para la intervención del padrón rural 8089, parque ecológico de las canteras de 25 de mayo. Reformulación del proyecto. Bien. ¿La Junta sabe que vamos a reformular ese proyecto que está votado? Yo no lo sabía. Me enteré un año después. Gracias.